Me parece que había dos niños cachack y español costeños Cachack y español costeños Porque el papá era español No puede ser Y la mamá era costeña a los pelados Uno de ellos se llamaba La mamá era costeña a los pelados Barón se llamaba uno, barón De hecho de pronto el mario costeño no le dijo Vamos tía, ¿quieres ir a conocer Canarias? Y ahí me ha dicho, niño, es que es pajarito A mí casi no me gusta Yo lo dejaría ahí Dale pues Y entonces todos los niños estoy chicaneando con los regalos en enero Ay, no hay bicicleta, hay un balón Y barón por ahí todo triste Con Nintendo, con balones Con la bicicleta de todo Y el triste Los amiguitos, ¿por qué estás triste, barón? Hostias, aja niño Hostias, aja niño Hostias, aja niño Hostias, aja niño Hostias, aja niño, es que no joda ¿Combinación? No, es que yo quería que mi mamá me traiera un tampón ¿Cómo? ¿Tampón? ¿Póngmelo? ¿Tampón? Pues No, es que un tampón eso tiene que ser muy bueno Porque yo he escuchado que mi mamá cuando tiene tampón ¡Uy Dios! Nada, monta en cicla, juega a fútbol ¡Chao, chao! ¡Perdónenlo! ¡Oh my God! ¡No somos los peores! ¡No somos los peores! ¡Perdón! ¡Chao! ¡Chao!